Bueno, llegué al Graffiti Alley, o Graffiti Alley, bueno, vamos a ver cómo se pronuncia. Es donde están todos estos graffitis, que la ciudad permite que los artistas vengan acá a plasmar su arte, porque en otros lugares va a ser prohibido, obviamente. De hecho, hoy vi un carro que decía, que tenía la publicidad de que eran unos expertos en eliminar graffitis, y uno puede contratarlos para que si a uno le pintaron alguna casa o algo, pues puedan ir a limpiarla. Vamos a ver qué encuentro aquí, que sea de verdad arte, no cosas tontas. Este está bonito, de ejemplo. Aquí hay otros que sí me parecen una tontada, los que son como muy simples, no tienen grasa. Y este también está bonito. Estos que son letras, pues personalmente a mí no me gustan, no le veo como la gracia. Pero bueno, ahí está el arte. Esto está bonito. Digamos que yo no soy de cosas tan abstractas. Esto, ni se entiende lo que dice. Esto también ve uno así en Colombia. Y ahí no me parece bonito. Entonces, de aquí hasta donde termina la calle, es una de las partes de esta galería de arte callejera. Y la otra es hacia atrás. Entonces, primero voy a ir a caminar hasta el fin de la calle. Y luego vuelvo para mirar qué hay en el otro lugar. Yo aquí preciso están pintando uno, me gusta mucho pintura. Y luego voy a ir a caminar hasta el fin de la calle. Por lo menos, preciso lo que les venía hablando y atrás pasó eso. Me parece que detrás había una imagen bonita. Y la dañaron pintando encima esas letras abstractas. Pero me imagino que eso pasa todo el tiempo. O sea, nadie va a decir, sí, ya puede borrar este y haga otro. Sino que cuando el que quiera viene, lo hace y ya. Me imagino que es algo así. No sé. A ver, pues no he encontrado muchos así que digan, wow. Bueno, esta calle está más o menos. Todos estos son pues unos callejones, ¿no? Las partes como traseras de muchos negocios. A ver, a ver, a ver qué más hay por acá. Hasta la caneca las juntan. Bueno, creo que ya voy a llegar al final de la calle. Entonces ahí me devuelvo. Hago una pausa y sigo grabando. Yo normalmente no me metería en una calle como esta. Me refiero si estuviera en América Latina. Y menos sacando acá el celular y grabando. De todas maneras no me voy a confiar porque pues por acá puede haber de todo. Y de hecho es posible que también uno se encuentre pues con habitantes de calle o homeless. Aquí también hay unos. Acá hay otros. Este está bien grande. Y acá terminamos. Solo me falta este pedacito de aquí. A ver. Esto me... Así, cosas como con esta. Esto es lo que yo esperaba encontrarme. Cosas más... Las artísticas y unas abstractas. Esas letricas. Yo las llamo letricas. Están por todo lado. Es lo más común. A ver qué es esto. Toronto. Ah, bueno. Por lo menos este se entiende lo que dice. Está bonito. Y acá terminamos. Vamos a mostrarles aquí que hay en la calle o también para que se uniquen. Aunque eso por Google más buscando lo encuentran fácil. Pero que sepan que hay por fuera. Por aquí cerca pasa pues el estropear por dos sentidos. Y esto pues ya es en el downtown. Por allá se ve la Seedent Tower. La puntica de la Seedent Tower. Hasta ahora me di cuenta que estoy en el mismo lugar que le mostré en alguna foto en un video. Esto que dice Java. Estoy en ese mismo lugar. No sabía que estaba pasando por el Graffiti Alley. Por cierto, Alley es callejón. Yo tampoco lo sabía. No es que me la esté para todas. Quiero aprovechar este espacio para también contarles que un amigo me dijo que si yo quería ver grafitis más artísticos, más bonitos, con más arte, bueno, como lo quieran llamar, me recomendó que ir a Montreal, a un lugar específico de Montreal, era mucho mejor. Inclusive me mostró unas fotos y demás. Entonces, bueno, de pronto si en algún momento logro visitar ese lugar, pues también les mostraré unas imágenes de esos grafitis de allá y en general he escuchado que Montreal es un lugar muy turístico, que parece como una ciudad europea, como que es muy bonito, muchos lugares para ver. Pero bueno, mientras tanto, pues acá les comparto esto de Toronto. Y ya más adelante, cuando nos haya la oportunidad, pues les mostraré de otros lugares. Exactamente todo esto de downtown no es... es bonito porque hay lugares que conocer, que mirar, hay mucha gente, muchos negocios, pero por más que esté uno cerca de todo, no me gustaría ir por acá, pues... Sí, no sé. O sea, si uno es soltero y joven, pues hasta sí, pero para estar con familia, para crecer con una familia, no. Eso está bonito. Eso sí es arte para mí. Es más, me voy a tomar una foto acá. Y aquí ya pues termina. Aquí ya termina el callejón. Bueno, tienda de antigüedades. A mí sí que me gustan esas cosas. O malos que obviamente son muy caras. Pero sí. Es muy bonito. Vamos a subir por este puente. A ver a dónde... A dónde me llevo. Voy a ir a comer a un negocio que se llama Popeyes. Y según el mapa, pues... Es por acá. Es un puente peatonal, pero... Cubierto. Aparece un tono, pero es un puente peatonal. Y aquí llegamos a un parque que se llama Victoria Park. Y por acá las bicicletas, que ya mostraron en otros videos. Que si no han visto el video, ahí les voy a dejar el enlace. Y por acá hay unas canchas de... Vale un sexto. De... De fútbol. Bueno, y aquí al lado del parque, vemos este vecindario. Está bonito. Y por acá hay unas ardillas haciendo ruido. Están en este árbol, aunque no se ven bien. En ese momento se subió una por ahí. Este carrito está bonito. ¿Veis? Sí, no, ni en qué modo. Jobs, ahí, yo no sé. ¿Y qué marca es? No sé. Está bonito. Chiquito, apenas por acá. ¿Qué más? Y por aquí alguien está regalando un colchón. Y un sofá. En estos momentos ya está haciéndose de noche y el atardecer está bonito. Algo así, pero más espectacular es lo que espero ver mañana cuando vaya a la isla de Toronto. ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Alekié! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!